En una disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato pa' tomar tragos de vino Paraba a ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas también estaban sentadas Y una prieta muy bonita se me quedaba clavada La prieta me impresionó porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito, vente vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Él la pasó haciendo rayas todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo también a mi camarada La vieron con unos plebes allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí ni del camarada Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca, ladina pero yo te dejo amansar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral La cerca de tu corral no detiene al tapotranca Yo te dejo mirar caer robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño y no te llevará en alca Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Marcelina lo mató porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca, hoy se llama la preciosa La más alegre de todas las matornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalaj Se vi uno al otro, se decía, que para morir nacía Ramón le dijo a Centilio, cantame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre alta me agradece Adentro de la cantina, fecharon el desafío Te fueron a matar al otro lado del río Aquí no la arribaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Música Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Contiéndole a su rival, así se acaban pasiones Música Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos tinos Música Música Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido Música En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Música Música Hacendado y domador de caballos de montura Música Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser tuya Música Música A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero un ideal muy fina Música El hacendado forzó, la hembra del caporal Música Eres potranca la vina, pero yo te de a mansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral Música La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Música Música Yo te de a mirar caer, rodando bajo mis patas Música Música Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Música Música Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca, hoy se llama la preciosa Música Música Se les volvió coyormiga, un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto, la bronquita que dejó Música Música Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosa chueca Música Música Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca Música Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Música Música Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse, un ratoncito orejón Quería ser presidente, de la banca de la unión Música Música Como México no hay dos, enriqueza y en aguante Música Desde el español cortés, se dedican a saquearte Música Nomás divide entre seis, y sabrá Dios cuantos valde Música Música Pa' que un ratón regenere, esta pelón de la cholla Música No más falta que su hermano, que se encuentre en almorroya Música Por dar garantías a narcos, que recolecte la polla Música Música Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te hague esquina Música Ni los líderes ni los narcos, me estorbaban en mi línea Música A todos mis compatriotas, les diátole con el dedo Música Le di largas a marcos, pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros, las fallas de mi gobierno Música Adiós México querido, yo estoy acá en Ginebra Música Me traje a Suiza el remedio, que necesita un quiebra Ay, pídanselo a los güeros, y lo apunten en la deuda Música En una disco de moda de la ciudad donde vivo Música Música Me metí a bailar un rato, pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas, también estaban sentadas Y una prieta muy bonita, se me quedaba clavada Música La prieta me impresionó, porque hasta me fue a lembrar Música 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 Porque se siente río toda vez que Cuando me empujo en el momento Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Tomando vivos sobre la fe Y las tristezas sobre el amor Luego de hacer un cincuenta Llego al cuarto en camarada Y me siento un bello Para verme justo en mis corazones Nos trajo todos los canarios Que la rienda buscaba Y la paso a quien nos traía Todita la madrugada Y el rato perdió de melú Cuando me empujo a regresar Porque me hizo una jugada Échame como siempre mis auténticos carriles del hombre Hasta mejor que la casa Porque me hizo una llamada Quería verme nuevo También a mi cama En las arquitectas un rechazo Ya me vieron por unos pies Allá volvó a la gajada Y yo no cita se de los canarios Hasta parecen un rechazo No encuentran todos los canarios Que ya había visto fijada No quería saber nada, nada Ni de mi ni de mi ni de mi camarada Mientras me voy para el otro lado Así borré yo la pasare Me tranquilo que me dejó Me mantengo un rechazo Y yo no cita se de los canarios Y yo no cita se de los canarios Y yo no cita se de los canarios Han hecho en tocar al gordo y no le importa quien caiga El gordo se ve tranquilo pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre tal vez un trato mal hecho Pero él contiene en su cuerno porque es un hombre completo No le teme mirando la muerte cuando trae la sangre ardiendo A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz los espero en el infierno La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió o de hormiga o se lo tragó la tierra Con ámparo federal llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz frente de la policía No soy pistolero a sueldo solo defiendo mi vida Se me pide el gordo paz haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona lo busco hasta en el infierno Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben sus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puede darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí animo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá y que tu ausencia me mate Si te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que te vaya a unir Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dimas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmara Primero a Daniel cantó La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron Cuando esta iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneos certeros El cráneo le atravesó Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda Corriendo por la llanura Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Corriendo por la llanura A la hacienda Llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Oca Poral Le gustaba La chelina Era una hembra De verdad Pero Con ideas Muy finas El hacendado Forzó La hembra Del capral Eres potrán Galadina Pero Yo te de Amansar Porque Sin cuarta Ni rienda Volverás A mi corral La cerca De tu corral No detiene A esta Potranca Yo te de Mirar Caer Robando Bajo Mis patas Esta hembrita Tiene dueño Y no Te llevará Enanca Le arrebató La pistola Tirándole A quemarropa Cayó muerto El hacendado A los pies De la preciosa Era una hembra Era una hembra De verdad Ella era Poca cosa Llegó el caporal Borracho Insultando A la preciosa Marcelina Lo mató Porque no era Así la cosa Ya no es Hacienda Potranca Hoy se llama La preciosa Si escuchas sonar un cuerno Si escuchas una descarga Ponle tierra Ponle tierra de por medio O escóndete Tras la barda Han hecho enojar Al gordo Y no le importa Quien caiga El gordo Se ve tranquilo Pero algo Trae en su pecho Le han alterado La sangre Tal vez Un trato Mal hecho Pero él Contía en su cuerno Porque es un hombre Completo No le temenían La muerte Cuando trae La sangre Ardiendo A varios Los ha tumbado Con las Balas De su cuerno Les gritaba El gordo Paz Los esperó En el infierno La judicia Lo buscaba Al gordo Por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban Tras de su huella Se les volvió O de hormiga O se lo tragó La tierra Con amparo federal Llegó hasta la Fiscalía Declaraba el gordo Paz Frente De la policía No soy pistolero A sueldo Solo defiendo Mi vida Se despide El gordo Paz Haciendo Sonar Su cuerno Solo respeto A mi Dios A mis padres Y al gobierno Y si el diablo Me traiciona Lo busco Hasta en el infierno Ojalá Que se vaya Bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no puede darte Aunque yo te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ni modo Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy A pagarla Ojalá Ojalá Y que tu ausencia Me mate Y que olvides De mi Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Que te vista La vida De suerte Ojalá Ojalá Y que tu amor No me duela Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde Te la quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A pagarla Ojalá Que te vaya A morir Voy a cantar De un corrido De un amigo De mi tierra De un amigo Muy querido Que ha bajado De la sierra Un lunes Por la mañana Le dijo Hacia sus criaturas Ya me voy Paco Paco Pacín Arreglar Las escrituras Cuando lo vieron Venir Lo invitaron A tomar Aquí tú Aquí tú Tienes El dinero El que tú Quideras Gastar Rodríguez Contestó Arriesgándose El sombrero Papá Si armé Encopalquín No necesito Dinero Adrián Le dice Adelaido Hombre Vete Aprevimiento Hay que matar A Rodríguez Traigo Ordenes Del gobierno Adelaido Le contesta No te vayas A dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos A divertir Mandan tocar La canción Catar Y hoy Los rurales Cuando iban A media pieza Comenzaron A tirar Por el filo De la sierra Los pinos Se oyen llorar Al ver A Rodríguez Muerto Que lo llevan A enterrar Adiós caballo A la santa Adiós caballo Recinto Adiós rancho Del Tecual También el de San Jacinto Un día 10 de septiembre De un domingo Lo que pasó En el puerto Matamoros Un velador Lo mató Dimas Salió de Reynosa En su carro Preparado A visitar A su amante Así lo tenía Pensado Dimas Si sus compañeros En un cabare Tomaban Como les tenían miedo Y a todos Se preparaba El velador Temeroso De que Dimas Lo matara Mandó llamar Los empleados Para que los Desarmara Primero a Daniel Cantó La pistola Le quitaron Y después A Cayetano Que en el carro Lo encontraron Música A Dimas Lo detuvieron Cuando esta Iba a intervenir Por la espalda Le pegaron No lo dejaron Salir Música De pronto Miguel Valera Su pistola Disparó De dos Balazos Certeros El cráneo Le atravesó Música Adiós Reynosa Querido Orgullo De la frontera Donde Dimas Se paseaba Con su pistola Por fuera Música Ya con esta Me despido Señores De esta región Aquí termina El corrido Ya murió Dimas De león Música Ahora por idea Me paseo Por esto Por barrio Hasta no ves Música El fin A mi Concentridad Música Que por ahí Dicen que me han De quitar La vida Música Ay que esperanza Mi amigo Solo Dios Me la quitará Música Yo no le temo Música A ninguna A ninguna Infeliz del mundo Música Aunque me venga Música Con pistolas Al que le temo Es un Dios Que me ha de juzgar Música Música A esa güera Yo la mando No se vayan A equivocar Música Yo no le temo A ningún Infeliz del mundo Música Aunque me venga Música Música Con pistolas A reclamar Música Al que le temo Es un Dios Que me ha de juzgar Música Música Vengo a decirte amor Amorcito No te andes Alborotando Música No te andes Con otras yendo Ni con los hombres Juntando Porque a mi no me conviene La vida Que te andas dando Música Música Por ahí andas Estás platicando Que por tu amor No me siento Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que se tenía Todo se lo llevó el viento Música Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la amo la coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos Muy lejos Te vas por tu mero gusto Se van las aguas Tietitas Que dejan Tanto producto Te voy a dar El pasaje En avión Al Acapulco Música Compromiso Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la amo la coyunda Ni tampoco soy tu rey Música Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores Dolores la más hermosa Música Un día Luz Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música Música El rancho era de dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba lo que dolores le daba Pero un domingo derramos Irma dolores mataba Música Música El rancho está abandonado María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Música Fue verídico Eso sucedió en la vida real Así es Fue en Ciudad Miguel La Levanta Malipas Donde pasó eso Una familia de por ahí Bueno Han pasado infinidad De casos iguales Muchas veces me preguntan Que si fue este Que si fue el otro Yo siempre que me pregunto Lo digo De quien es De una familia De Miguel Lemano Y voy a decir una cosa Que no nada más Ese niño se mató ahí Y van a haber otros Tres niños con él Y todos murieron Nomás que Es real Corrido La gente Los demás padres No quisieron Que lo mencionara Porque Y yo poner el nombre El nombre del chamaco Este que se mató Porque los papás Sí querían que lo pusieran Pero los otros No querían 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 Entonces lo hice así Y le quité el nombre Y no metí Los demás Es un corrido Que ha escrito Señor Pedro Quintanilla Te enviando un mensaje A todos los padres De familia De todo el mundo Le compré la muerte Amigo Toda la gente De México Lo canta Nomás al pisar Del gas Rugía el motor Arreglado Sonido bonito San Fernando Impecable Su pintura De todo Bien equipado Nomás Hablar Le faltaba Aquel hermoso Camargo Ay, yo en el reloj Compré Que anduviera Bien montado Cuando se pasaba En él Era la envidia Del barrio Nunca pensé Que iba a mi hijo La muerte Le había comprado Solo tenía Quince años Se le notaba En la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba Las alas Mi pollo No tenía plumas Y yo quería No tenía plumas 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 Hay mucha gente Que por primera ocasión Ve el espectáculo El espectáculo Cielo Vento Quintanilla Por la primera vez Que lo ve Queremos comunicarle Que este tema Está basado En un hecho De la vida real Un domingo En la mañana Me parece alegría De pronto Me comunican Lo que jamás Pensaría En un accidente Vial Y un hora Estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo En mi vida No quería que le faltara Lo que a su edad No tenía Si Dios nos mandó Sin alas Yo pa' qué Se las moría Las cosas Tienen su tiempo Y yo lo llevé Temprano Por querer tanto A los hijos Algunos padres Fallamos En lugar de darles Todo ¿Por qué no los preparamos? Solo tenía Que a 15 años Se le notaba En la cara Todo 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 Cuando lo vi En su camaro Yo le miraba Las alas Mi pollo No tenía plumas Y yo quería Le daba Pues el aplauso Y lo que te escuche ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.